Ahí arranca, Expedición Jacobson, igual a Jorge, ¿no? Exacto. Mirá, Julián, ¿quién es? Está gordo, eh. Está más gordo, Julián. Ahí arranca. La llegada de los participantes a la isla, el equipo norte, el equipo de Sir. Veá. Qué programa, eh. Qué programa que nos copiaron. Ahora, ¿quién se lo vendemos este programa? ¿Qué hizo? ¡Para nosotros! Mirá, el con... Mirá. Basta de robar ideas. Bienvenidos a Expedición Jacobson. Episodio 2. Los equipos ya están en la isla. Hoy son 9. Mañana serán 10. Reves, revés, revés. Hoy son 9. Mañana serán 10. Reve los números. Ah. Hoy son 10. Mañana serán 9. Está bien entendido. A la isla vine porque realmente me siento como en casa. Me cortaron la luz, me cortaron el agua, me cortaron el gas. Y además, para peor, yo vivo en Cabildo y Juramento, ahí en pleno Belgrano, donde se inunda siempre, dos por tres. Bueno, por eso es que realmente acá me siento bien. Estoy como si estuviera en mi casa. Bueno, mi nombre no te lo puedo decir. O sea, si vos necesitabas un nombre X, no sé, poneme, no sé, poneme Claudio, poneme Alejandro, pero el nombre mío no te lo puedo decir. ¿Por qué? Mi profesión es empresario. Bueno, yo tenía un negocio con mi socio y nos empezó a ir mal y tuvimos que cerrar la mesa de dinero, el lavado del banco. A tal punto que a mi socio lo guardan en cana y mi abogado me dice, mirá, a tu socio lo puedo sacar, pero si te llegan a guardar a vos, no te saco ni con la guardia imperial, así que tómatela ya. Me dijeron que podía traer un objeto personal y yo me lo traje como objeto personal al contador del banco porque si llega a hablar caemos todos hasta la vuelta. A ver, vale. Yo jamás prendí fuego así, hermano, ¿eh? ¿Fuego? No, bueno, pero jamás prendí fuego así. ¿Qué es que? ¿Cómo es que hace? No sé, no sé, le da con la lupa, le da con la lupa. ¿Sí, con la lupa? ¿Qué hago? ¿Azola, sí? Sí, apuntá que... Están buscando hacer fuego. ¡Esto es supervivencia! Dale, dale. ¿Ahí? Sí, apuntá que... Sí, apunto, pero no puedo. Arraso de sol, pena, madera. No, no hay caso, gordo, no hay caso. No, 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 no. Bueno, pero... Sí, dale, sí, nos vamos a morir de frío, que viene la noche. Bueno, para que me tirase un maquín frío y que lo prenda, pero me dan un palito. ¿A qué crees que haces? Bueno, anoche vino Julián y se metió en mi carpa y... ¡Bum! Ayer eran diez. Hoy son nueve. Y mañana me vence la luz. El equipo sur y el equipo norte ya se están por enfrentar. En segundos comienza la competencia. El equipo norte contra el equipo sur. Se enfrentarán poniendo en riesgo su integridad física. ¡Qué momento! ¡En expedición, Jacobson! Los juegos son muy riesgosos, pero el que gane, se llevará al Jacobson. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Los navios! ¡Mirá! El equipo ganador... ¡Ideas del sur! ...ganará. Y obtendrá la inmunidad. Porque ganó. El equipo perdedor... ...perderá. E irá a la noche al consejo. Porque perdió. ¡Claro! En caso de espate... ...habrá definición por penales. Porque mataron. Capitanes, por favor. En la competencia entre el equipo norte... ...y el equipo sur. ¡Los navios! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Hola? ¡Cambian banderines! ¿Qué hacen? ¡Listos! ¡Ya! ¡Persen, Réunicón! ¿Qué van a hacer? ¡Al corchito! ¡Al corchito! ¡Qué van al corchito! ¡Ese es el juego! Expedición Jacobson Ganó el equipo del Sur Mirá, la emoción A las 17.45 Bien equipo Sur Han ganado el juego El Jacobson, mirá Por lo tanto, se han ganado la inmunidad Mirá que guay Métansela en el medio de la carpa Disfrútenlo chicas Y gócenlo Pero aparte, tengo otro premio Esto es una sorpresa Se han ganado además de la inmunidad Seis entradas Para ver fiebre de sábado por la noche En cambio el equipo Norte Irá al Consejo El equipo Norte va al Consejo Momento terrible Mirá Y uno de ellos seguramente se va a ir El equipo Sur ganó la competencia Es para igual Por eso el equipo Norte Viene al Consejo Nos copiaron todo Hoy son cinco Mañana serán Cuatro Ahí vienen, mirá ¡Qué momento van a votar! Mirá las paredes El equipo Norte Ya saben que tiene que elegir a alguien Para que se vaya de la isla Son las reglas de juego Terrible Bien Que comience la votación Están votando el hombre del que se va a ir A ver Mirá Mirá Hay que momento Todo nos copió Robinson ¿Qué hizo? Mirá Julián Una seriedad de Julián Está gordo Julián Bien Llegó la hora de la verdad A ver Llegó la hora de la votación Mirá un momento ¿Qué pasó? ¿Qué dice? ¿Julián? Julián ¿Qué fue él? ¿Pero eres el conductor? ¿Qué fue él? ¿Pero ahí no se puede ir? ¿Julián? ¿Julián también? ¿Julián fue él? ¿Qué fue eso? ¿El otro? ¿Y yo? ¿No se puede creer? Bien Me votaron a mí La próxima semana Volveremos con otro episodio de Expedición Chacopso Buenas noches Chicos, no me pueden votar a mí Producido, no le explicaron cómo es el juego ¿Cómo me va a votar a mí? ¿Están locos, chicos? ¡Expedición Chacopso!